Tres hombres y una mujer habrían sido asesinados la noche del martes en zona rural del municipio de Nechi, en Antioquia. Patrullas del ejército y la policía se dirigen a la zona del múltiple asesinato, en un hecho en el que por lo pronto se desconocen los móviles y autores de estos acontecimientos. Este miércoles las autoridades adelantaron operaciones que permitan confirmar o desvirtuar la denuncia de la comunidad de un presunto asesinato múltiple en zona rural de este municipio del Bajo Cauca Antioqueño. Según la versión de los líderes, serían cuatro las víctimas mortales. El vocero del proceso social de garantías, Oscar Yesip Zapata, aseguró a RCN Radio que este sería el octavo asesinato múltiple en el Bajo Cauca y el número 17 en Antioquia. Según la información suministrada por los líderes, otra persona habría sido herida en la acción violenta. Por su parte, el comandante de la séptima división, general Juan Carlos Ramírez, afirmó que se adelantan operaciones para garantizar la seguridad de la población civil. El voto por anticipado en las elecciones que se celebraron este martes en Estados Unidos alcanzó un récord al superar los 100 millones de sufragios impulsados por la pandemia del coronavirus según la organización electoral. La institución de la Universidad de Florida indicó que los votos por anticipado suman ya 100 millones en total, de los que 35,9 millones corresponden a votos en personas registradas en las jornadas anteriores y otros 64,8 millones a votos por correo. Con esta cifra sumada a los sufragios que depositen hoy los electores y los enviados por correo y aún no contabilizados, se espera que se rebasen con creces los 136,6 millones de votantes o un 55,7% del electorado que participaron en los comicios de 2016. Entre los estados que más votos anticipados han registrado están California con algo más de 12 millones y Florida con algo más de 9 millones. Las últimas encuestas dan a Biden una ventaja de 7,2 puntos sobre Trump a nivel nacional según el promedio de sondeos elaborado por la web, pero en algunos de los estados más competidos su ventaja apenas supera el margen de error, por lo que no hay nada decidido. Canadá prevé aumentar sus umbrales de inmigración durante los próximos tres años para compensar la caída en el número de inmigrantes recibidos en 2020 debido a la pandemia, anunció el viernes el ministro del área. Pero su plan es ir aceptando a más inmigrantes cada año. Para este 2021 pretende que sean 401 mil, para el 2022 aproximadamente 411 mil y para el 2023 421 mil. De acuerdo con la Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, los inmigrantes corresponden a tan solo el 1% de la población canadiense y el objetivo es compensar el déficit. El país norteamericano prevé acoger a más de 1.2 millones de inmigrantes entre 2021 y 2023, casi 200 mil más que el tope establecido antes de la pandemia, dijo el titular de la cartera de inmigración, Marco Mendicino. En 2020, Canadá habrá acogido solo a una fracción de los 341 mil extranjeros inicialmente previstos debido a la pandemia de COVID-19, que ha provocado el cierre de fronteras y la suspensión de los vuelos internacionales.